Ah, bueno, me adelantaron a la maestra Patricia Calles Villegas. Ahorita voy con el encargado de los comerciantes, subsecretaria de Educación. Esta es una muy buena noticia del programa en línea del gobierno de Sonora de la Secretaría de Educación para llevar las clases. ¿Cómo está funcionando esta plataforma que da servicio para quién? ¿Los niños pueden hacerlo ya desde casa? ¿Lo cuenta como asistencia? A ver, platíquenos, por favor, maestra. Sí, buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto, muchas gracias, por permitirnos difundir aún más esta noticia. De hecho, Aprende en Casa es una iniciativa del gobierno federal junto con los gobiernos estatales, en donde Sonora tiene una presencia muy dominante, se puede decir, con otras dos entidades, Coahuila y Sinaloa, que están presentando iniciativas de contenidos programáticos en línea para alumnos de educación básica, en este caso. Se ha dispuesto adicional a las tareas que han estado haciendo los maestros en la medida de la posibilidad y la conectividad que puedan tener en sus regiones con los alumnos de los diferentes niveles, desde preescolar hasta secundaria, y desarrollar un plan de aprendizaje en casa para mantener esa comunicación con los padres de familia, con las actividades que puedan realizar y que deban realizar en casa los niños, pues para evitar el rezago, ¿no? El rezago escolar, en los aprendizajes de los alumnos, pero adicional a esos contenidos que están proporcionando los maestros a los padres de familia o a las madres o tutores, se pone a disposición a través de yoremia.gov.mx una serie de contenidos de acuerdo a los niveles educativos, contenidos para preescolar, contenidos para primaria, contenidos para secundaria, asimismo, a través del portal de educaciónbásica.cep.gov.mx y en otro portal en donde participa Sonora directamente ahora que hacemos.mx van a encontrar una serie de contenidos didácticos para fortalecer la formación académica, pero también van a encontrar otro tipo de actividades lúdicas, activación física, pues para lograr que los niños, las niñas y los adolescentes que cursan actualmente educación básica puedan tener una serie de actividades y se disciplinen también en este periodo que no son vacaciones. En este momento y hasta el 3 de abril no son vacaciones, es un periodo de contingencia para precisamente enfrentar la emergencia epidemiológica, para evitar los contagios, ¿no? Esa es la medida que se tomó de quedarse en casa. Nos ha hecho un llamado nuestra gobernadora, la licenciada Claudia Pabalovic, a partir del 17 de marzo, los alumnos de educación básica se quedaron en casa, a partir del 18, todo el personal docente en función de que desde casa iban a tener comunicación con su estructura educativa permanentemente para ir atendiendo todas las indicaciones de la Secretaría de Educación y Instituto y de la Secretaría de Educación Pública. Adicionalmente, por la barra telemax, podemos encontrar, a partir de esta iniciativa de Aprende en Casa, una programación especial para los niños de preescolar de 11 a 11.55, de lunes a viernes, para primaria de 8 a 10.50, y para secundaria de las 4 de la tarde hasta las 7.15. Estas actividades son propuestas, o sea, no son obligatorias las que están en línea, son una opción que tienen los padres, madres o tutores para fortalecer o para apoyarse en las actividades que requieren al estar en casa. Eso es muy importante. ¿No son obligatorias, entonces, estas actividades? Las que están en línea, no. Pero son una herramienta, esta es una herramienta que se pone a disposición, y son una serie de contenidos que se ponen a disposición para fortalecer. Cada docente está haciendo llegar a sus alumnos, a sus padres de familia, es una serie de actividades ya programadas, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, ayer nos decían que un docente no se había reportado, o sea, ¿están los maestros? ¿Están en contacto con los alumnos ahorita? Me dice usted, ¿no han dejado? Los maestros tienen un contacto con los padres de familia. Luis Alberto, es sorprendente cómo nos estamos dando cuenta de la forma de comunicarse que han realizado tanto los directivos como los docentes con los padres de familia, y la efectividad que están teniendo a través de las redes sociales, a través de las plataformas que están disponibles en este momento. Diferentes líneas telefónicas han puesto a disposición de manera gratuita la comunicación en línea también. Pero lo que más les funciona, según lo que tenemos registrado nosotros, es la comunicación vía telefónica por WhatsApp, y por vía telefónica, por correo electrónico, y por las redes sociales. Bien. ¿Y al qué porcentaje de alumnos está ahorita en contacto con los maestros o llevando clases o que no haya perdido las clases? Estamos ahorita haciendo un levantamiento. Precisamente el día de ayer teníamos un avance que era una gran mayoría. Ayer teníamos registrado aproximadamente, con certeza, arriba del 70% de efectividad que tuvo la sesión del Consejo Técnico Escolar y el seguimiento a los contenidos y al aprendizaje en casa. O sea, el 70% de alumnos está ahorita desde casa llevando clases en línea con los maestros. Y lo estamos validando y la intención es de que todos los alumnos en todas las comunidades estamos fortaleciendo esto a través de la estructura educativa para que todos estén en activación y fortaleciendo sus aprendizajes desde casa. En esto necesitamos el apoyo de todos, porque este es asunto de todos. El quedarnos en casa y atender estas medidas de aislamiento voluntario pues nos complica mucho la comunicación, pero sin embargo tenemos referentes de que sí hay una buena comunicación a través de la estructura y de los docentes con sus alumnos o con los padres de familia. Tenemos ahorita una contabilidad de lo que estamos registrando a través del portal. El día de ayer habían bajado más de 8.000 documentos los padres de familia del portal Lloreña, del portal nuestro de aquí en la entidad. Eso va a entender de que está teniendo éxito la comunicación a través de este portal. ¿Podemos repetir? www.lloreña.com.mx www.lloreña.gov.mx Y los horarios y las clases que habrá ahí, de nuevo, por favor. Los horarios de Lloreña pues está abierto las 24 horas. Por Telemax tenemos horarios preescolar de 11 a 11.55, primaria de 8 a 10.50, secundaria de 4 a 7.15 de la tarde. Bien. ¿Dónde le puede dar seguimiento a los padres que nos escuchan para las clases en línea, para ver cómo está el maestro funcionando, con quién se reportan o cómo? Los padres de familia directamente con sus maestros, con los directores, ¿no? Si hay alguna situación que aclarar, tenemos a su disposición la línea de la educación 289-7601, 289-7602, 030405. ¿Por redes? Por redes sociales pues tenemos la red de la Secretaría de Educación y Cultura y en algunos casos las escuelas propias no están... Perdón, disculpe maestra, ¿cómo es la red? Secretaría de Educación y Cultura. Ah, la de Sonora, pero o sea, sí, no más, Sec Sonora. Sec Sonora, tenemos la por Facebook, ¿no? Ajá, Facebook, ajá. Y en Twitter, en Instagram, ¿no están? Sí, este por también Sec Sonora, por Twitter. Ok. Muy bien, pues le agradezco mucho maestra, la vamos a seguir entrevistando, si nos permite por favor para estar evaluando y acercar este servicio a los padres de familia. Estamos para servirles, Luis Alberto. Gracias, buenos días. Ahorita lo más importante es quedarse en casa. Totalmente. Y cuidar nuestras escuelas, los vecinos, no les encargamos las escuelas. Por favor. Sí, por favor, por favor. www.yoremia.gov.mx, las 24 horas, no obligatorio, pero sí didáctico, pedagógico para esta etapa. El 70% de los maestros están, dice, cumpliendo. Le repito, 289-7601, la línea de la educación, con 02, 03, 04, 05 también. 289-7601, o 289-7602, 289-7604. Consulte la línea de la educación en Sec Sonora, en Facebook, en Instagram, en Twitter. ¿Para qué? Para que le dé seguimiento a usted con los maestros y le diga, a ver, ¿cómo está mi maestro? Salón de las escuelas. Entonces, hagamos, por favor, de esta etapa, que es una etapa de reconstrucción, de reinventarnos, y que todo, créame esto, también va a pasar. Y si a mí me lo permite, es, nos va a adelantar una vida más digital, forzada, sí. Pero esto, las crisis son retos, son retos de reconstrucción social, personal. Y la vamos a salir, sin caer en pánico, pero tenemos que ser muy cuidadosos y seguir las indicaciones. Entonces, hay que reconocer este esfuerzo también educativo, creo que es muy importante. A ver, se me atraviesa el corte, si me permiten, vuelvo con la Lex, ¿no? Alejandro, ¿vuelvo contigo? Ah, falta, ah, bueno. Ah, no, todavía falta. Falta, me dicen, para el corte. Bueno, adelanto.